Esto yo lo voy a subir para mi historia, mi vaina, tú lo vas a ver. Tú eres un mamagüevo. En verdad, tú eres un mamagüevo. En verdad, tú eres un mamagüevo. En verdad, tú fuiste bacana y de todo, pero tú eres un mamagüevo, loco. ¿Qué se siente que duraste un año mangando con un tipo y al final, cuando él consiguió un par de pesos, te dio banda? ¡Sí! Mi gente, bienvenido a un nuevo episodio de Otro Coro Podcast. ¿Qué es lo que es mi gente? Hoy Andy, a lo mejor me siento bacanísimo, no, no, me siento heavy, al lado de dos plantas, lo que ustedes querían. Ustedes saben, vamos a darle vaina variada. A ver con el flow que es lo que es, ando hoy con Kelina y con Achante. Un aplauso, muchachos, empezamos muy bien. Me gustó como apagado, ¿qué es lo que pasa? ¿No están contentos? De nuevo, de nuevo. Un aplauso de nuevo, de nuevo. ¿Quién empieza? ¿Empieza tú? Tú vas a empezar, mi loca. ¿Yo voy a empezar? Sí. ¿Es que lo tengo ahí loca? Díralo. ¿Qué se siente? ¿Tú estás segura que yo puedo hablar de lo primero de mi gana? ¿Qué se siente estar enamorada de un hombre casado? ¡Ah! 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 En verdad se siente bacanísimo. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Hasta ahora va bien! Ok. ¿Qué se siente que duraste tres años en una relación y al final él terminó contigo y te dijo que no te quería? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Tú sabes que te amo como quieras? ¿Qué se siente? Descarada. ¿Qué se siente? ¡Ah! ¿Estás enamorada de un tipo que ama a otra? ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Tan fuerte! Se se siente divertido en verdad. Te divierte la adrenalina. Tantito te gusta. Yo me divierto pila. ¡Ay mi madre! Suscríbanse al canal, que les voy a traer el video de contenido duro, compílame a mi chula, si no, güey. Yo estoy hasta como nerviosa. ¡Yo estoy nerviosa! No, pero, güey, esto es una personal, amiguita, hermanita, es por esto, esto es solamente una checha. ¿Qué se siente que tú hayas confiado en una tipa que yo te dije que no confíe, que tu mamá te dijo que no confíe y al final te hizo lo que todo el mundo dijo que iba a hacer? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No, en verdad, tos frío, porque yo fui bacana, como quiera, y eso Dios me lo va a recompensar como quiera. ¿Pero qué se siente? Que la dejaste dormir en tu casa y de todo. ¿Qué se siente? Yo siento que quiero entrar a la galleta. Yo le dije, yo le dije a ella, yo le dije a ella que donde yo la vea, yo la voy a empaquetar, yo la voy a empaquetar desde que yo la vea. Y al final salió preña de un tipo. El tipo que le quitó a su mejor amiga. Amiguita, es para que coja vergüenza en ese toto, en verdad. En verdad, ratrerita. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dale, va tú, va tú, va tú, dale. Deja a ver. Yo no sé, loco. Vamos allá, ¿qué se siente? Deja a ver pensar. Es lo que piensa. Deja a mandarle un saludito. Un saludo para mi doctora favorita, Vidal Dental. ¿Dónde te hacemos? Oye, para mí, ¿qué te hacemos? Odontología, limpieza. O sea, esto completo. Te limpian tus dientes. Te ponen braque. Te hacen de todo. Todo lo que... Yo no sé cómo se pronuncia, pero te hacen de todo. La doctora. Yo conozco un par de gente que deberían ir para allá, en verdad. Bueno. Es un lavado. Menciona. Menciona. No, se quilla. Se quilla. Ay, Dios mío. Ok. Entonces, ¿qué se siente? Vamos allá, seguimos. Eh... ¿Qué se siente? Que la tipa con la que tú estás mangando te quiere conseguir otra porque tú, al parecer, no le bragaste tan bacano. ¡Oh! ¡Sí! ¿Está dura esa? ¡Ella! ¡Claro, eh! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Te va a doler, Shanti, después tú vas a decir que... No, dilo, dilo. ¿Qué se siente? Que siempre que ella me llama, yo siempre me voy y te dejo sola. ¡Oh! 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 De ahí. El hueso. Bueno. ¿Qué se siente? Que cuando tú te vas con ella, yo me siento bacanita porque quiero estar sola. ¡Ey! 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 De домой, mi gente. ¡Oh! ¡A ver! Di algo a ella. Tú si eres mentirosa o algo tú siempre me llamas. ¡Ey! Yo la llamo a ella para preguntarle cosas normales. Se las contó, se las contó. ¿Cuándo tú vienes? ¡Ay! Ay, nunca haya dicho eso. Tú nomas ya quieres paladote fulana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! Pero ven jingando que ella está, porque es que lo tengo. ¡Ey! 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 Ella no tumó polvo, ella no lo tuvo. No, no lo tomo. Lo que pasa es que yo lo hago demasiado rico y ya se puso a hablar y la amiga, tu sabes. Bueno, ahora si mentiras comien. Miéntela sin mentiras. Yo le voy a leer esto en los comentarios. Chanti dale, que se siente, que se siente. Mi gente lo voy a poner en las redes de esa mujer. No es a Chanti, soy yo. Eres tu. Tú eres el que me gusta tirándole, porque tú tiras veneno. Tira veneno, para yo ver que lo que. ¿Qué se siente estar con un tipo que no te gusta? Bueno, bueno. Eso tiene muchas cosas que pensar. Es un bobo, en verdad. No, pero dime qué se siente. Cosas que te dejan pensando. ¿Qué se siente? En verdad, el tipo brega bacana. Pero no te ha gustado. No me gusta, pero brega bacana. Pero espérate ahora, brega bacana. Cuando me quiero divertir, tú sabes. Te da vueltas. Te da vueltas. Te da vueltas. Te da vueltas. Así es la vueltas. Diviértete pilas. Ega, Ega. Yo dejo que se divirtan conmigo. Uy, esto va por ahí. Estos contenidos, pues, ¿acaso? ¿Qué es lo que entonces? ¿Quién es que va? Yo. Ay, tú tienes una buena. Si no, va ya. Nada. ¿Qué se siente? Que estuviste un año con un tipo que vivía en Estados Unidos y al final cuando él llegó al país ni te vino a visitar. ¡Eh! 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 ¡Horrible! ¡Me rompió el corazón! En verdad, sí. Güey, yo quisiera poner un saludo a un par de nosotros. ¿Lo menciono? No, 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 eres mío. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¿Qué es lo que, qué se siente entonces? ¿Qué se siente? Que siempre te dan bandas por intent es Enиса. Mojio Númedia Fauxica Ja! ¡Númedia c Content! primero para pensar bien que se siente que duraste un año mandando con un tipo y al final cuando él consiguió un par de pesos te dio banda tú lo dijiste la mandando yo siempre diré yo nunca quería nada con ese tipo así que yo quiero decir que es todas esas cosas que hay gente está mencionando será mi pasado hace un par de meses atrás yo cambié lo juro lo juro por dios lo juro por dios de la patrón allá en puerto rico me acuerdo de esos juramentos él es tu voy yo si eres tu que va eres tu que está bueno eres tu que está bueno vamos allá eso es a ti para ver oye oye espérate 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 déjame hablar quien se siente a Chanto que duraste pilas rogándole un tipo para que vuelva contigo y no quiso no 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 fue así como fue el tipo duró pilas rogándome entonces como yo me jalté y después yo quería volver con él pero en verdad el duró pilas rogándome hasta me lloraba y de todo así que normal y tú llorabas también que se siente en verdad chicle se siente chicle se siente chicle pero a la vez no me importa ya ya no me importa para que vean que son cosas del pasado ya eso no le importa a ella en verdad eso se superó hace tiempo ya si ni se acuerdan de tu y mi loco para que te clara verdad yo si me acuerdo yo si me acuerdo yo si me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo vamos allá entonces tú tienes una guardadura que se siente la que tú estabas pensando tíralo que se siente no que los chicos no nunca se fijan contigo porque te ven como una persona que no tiene importancia no 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 eso se siente en verdad normal porque que los tipos con los que yo he estado que no han querido nada serio conmigo porque no me interesan tú sabes tú sabes que yo siempre hago lo que me da mi maldita gana y si yo digo que un tipo va a ser mío va a ser mío joder tú lo sabes en verdad si pero tú lo sabes quizás nunca se quedan nunca pero que hay yo creo que después de esta tu me ha dado una vuelta mi loco para que te declara jaja jaja yo te lo juro te lo juro dale Lo siento, te lo repito, son cosas del pasado. Sí, pero oye el sistema. Oye esto. Tú le vas a tirar esta última. Verdad, vamos a cerrar con esta. Tú tienes que quitarse, jefe. Fluye, si tú quieres, piénsalo. Esta es la última, para que cerremos este video. En verdad, Chandy, tú me hiciste dura con esa última. Te quítatela. Tú me hiciste pila también. Yo te la voy a decir ahora. Dale. ¿Qué se siente? Pasar por la casa donde tú vivías con tu ex. Y verlo con sus hijos y su mujer. Por la que la dejaron. No, espérate, espérate. Porque esa chica, esa chica. No, no, no. Él la dejó por mí. Sí. Y volvió con ella después. No. Y él me estaba rogando a mí para volver con él. Y como yo no quería volver con él, él se metió con ella porque la vio como una opción. ¡Ay! No te puedo aplaudir eso. Tú lo aplaudís. Tú lo aplaudís. Es amiga de ella, eso es. Mis gente, aunque lo queden en sus redes, vamos a hacer este video aquí. Que lo queden en sus redes. ¿La quieres seguir? ¿Ya hay para buscarla una vez? No, que sí. Ah, yo pensaba. Que lo queden en las redes. Me pueden buscar en Instagram como busquenlykeva.x120. Punto x20. A mí como Chanti, rayita bajo, Mariano. Ya usted sabe, mi gente. Esto es otro coro podcast. Recuerda. Solo contenido. Y compartan esto es contenido. Solo contenido. Vamos allá, vamos allá. Esto es otro coro podcast. Que lo queden en sus redes sociales. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!